El país en riesgo de indefensión. Continuamente, Argentina ha descubierto que el país carece de una política de defensa. El martirio de los tripulantes de Lara San Juan sumergió a todos en la triste realidad y obligó a dejar de lado la uniformidad hipócrita de la corrección política deliberadamente inducida y alimentada. Se dirá que es apresurada cualquier opinión sin conocerse las causas del desastre, probablemente nunca se sepan, pero la razón primera ha sido el despropósito de sostener la falacia de unas fuerzas armadas inexistentes y enviarlas a misiones sin armamento, equipamiento, mantenimiento, presupuesto y entrenamiento suficientes ni estrategia alguna, sostenida solamente sobre su moral. Eso se viene gestando desde 1983 a la fecha, con diversos grados de ensañamiento, humildad, humillaciones o desguace. Ese planificado descuido es atribuible a la ignorancia e ideologización de muchos de los que tuvieron la responsabilidad de desarrollar la política de fondo en esa área, que debieron procurar dar por superada la etapa trágica de la guerrilla, la represión y la también trágica de Malvinas, para no dejar al país sin un sistema legitimado de defensa y seguridad. Si no mediara esa incompetencia, sería imposible sostener que al no haber hipótesis de conflicto y al existir tratados con todos los países vecinos y tratados internacionales, es innecesario desarrollar planes de defensa de mayor alcance. La política de defensa no se basa en las hipótesis de conflicto, sino en los intereses que el país necesita preservar en un escenario geopolítico determinado. Las hipótesis de conflicto las usa cada fuerza para preparar sus planes de contingencia y determinar sus necesidades de equipamiento, entrenamiento, especialización y emplazamiento, pero no condicionan la política de defensa. La sola declaración de semejante idea es una rendición incondicional anticipada. Así piensan los especialistas en el tema, que no han sido consultados con frecuencia en estos 34 años. Con inocencia pueril la ley determina que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en caso de un ataque externo, pero únicamente si proviene de otro Estado. Condicionamiento paralizante. Porque los ataques externos ya no son perpetrados por una fuerza con uniformes, bandera y banda, sino por mercenarios con siglas diversas, tras de una maraña internacional financiera, de entrenamiento, armamentos y soporte jurídico de los supraorganismos, penetrados por el gramscismo, entre otros. ISIS, las FARC, los diversos movimientos separatistas, unidos por los mismos lazos, los sistemas de espionaje, de sabotaje y aqueo, las decenas de organizaciones, o sus filiales, que supuran en el mundo árabe y atacan a Europa subterráneamente, y los cuentapropistas de la violencia ciega, son potenciales amenazas externas terribles, aunque no provengan de un país. La nueva guerra. Por ello es esencial incluir en el análisis sobre defensa a las fuerzas de seguridad, porque hoy las situaciones se imbrican, se entrelazan, se superponen. Esto no significa confundir funciones, ni pasar por alto criterios jurídicos, orgánicos o estructurales. El ancho campo de la defensa nacional va desde el narcotráfico y el lavado de dinero en las fronteras terrestres y el espacio aéreo, a la piratería ictícola. Adicionalmente, la lucha contra el poder narco, que no es lo mismo que el narcotráfico. Y la gravedad de haber firmado contratos secretos con empresas privadas y con una potencia como China en áreas de enorme valor geopolítico y estratégico, libradas al control de dudosos gobiernos provinciales.